Dime lo que quieres y no me hagas llorar No juegues conmigo y me hagas ilusionar Fran, no puedo cantar en serio, ¿qué haces acá? Fran, en serio Dime las palabras que digan la verdad No prometas cosas que no van a pasar Chicas, no me hagan esto, por favor Por favor Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera como yo quiero quererte? ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¡Suscríbete al canal!